Hola, mi nombre es Ricardo Mesa, yo soy socio y gerente de operaciones de Urbania Café, una de las empresas que hace parte del clúster de café. Los modelos de tiendas de café de especialidad son exitosos principalmente por la calidad, pero además de la calidad en el café, se debe tener variedad de portafolio. Es muy importante tener productos complementarios y tener la tienda ubicada en un lugar de alto flujo pedatonal. Todos los detalles hacen la diferencia, la temperatura, la variedad, la ambientación, lugares para que las personas se sienten. Consideramos que es mejor tener una tienda con ambientes diversos, ambientes donde puedan ir personas solas a trabajar, grupos, familias, amigos, lugares tranquilos. Hay que pensar en la ambientación, en el volumen de la música, en la conectividad y en que tengan buen acceso a internet. Es fundamental tener espacios de buena comunicación con el cliente. Los baristas y los meseros son el primer punto de contacto con el cliente y deben tener espacio y disposición para recibir retroalimentaciones, para comunicar, para contar acerca del café de especialidad. La parte administrativa también es fundamental. Es indispensable tener un buen sistema de facturación tipo POS que permita controlar el tipo de venta, los artículos que se venden, los precios, la frecuencia de venta, para poder tener datos reales y analizar los puntos de venta fuertes de la tienda y los puntos a mejorar. Para terminar, nunca olviden que el café es el corazón de la tienda. El café es lo que genera recordación. Tenemos que poder vender café a nuestros clientes para llevar, para que tengan su experiencia en casa y quieran regresar a nuestras tiendas. Y recuerden, la calidad está en los detalles. ¡Gracias!